Un santo que para todos tiene, para la gente sencilla, a pesar de que muchos no lo quisieran, y para los importantes, porque él es un hombre de humanidad, tiene un corazón universal. Me atrevo a decir en la presencia de cardenales y obispos, que nos pone de relieve que es un compañero para los obispos, para toda la familia eucarística reparadora, para todos los cristianos, toda la sociedad. Fue un pastor bueno, estuvo con los suyos, al lado de su gente, para acompañar y hacer camino. Pero se hizo pastor, no lo olvidemos, en el encuentro con Jesús e Eucaristía. Su vida, como tanto predica el Papa Francisco, nos dice, adorar y salir al encuentro de la gente. Ayudad al que se encuentre con Jesús misericordia, que lo cura todo y de todo se compadece. Es palabra de Dios, dice el Beato Manuel, dice San Manuel, y está callada. La misericordia es fuente de vida, de la vida, y parece que no corre. Es medicina, la medicina, y parece con locura. Y está seguros de que ante la misericordia de Jesús, es siempre el triunfo de la miseria de rodillas. Esta celebración nos ha llenado de alegría, como he dicho, pero no puede quedar solo en esta emoción de hoy. Hagamos eficaz lo que sería su deseo, salir y sed misericordia, salir y hacer evangelio. Entonces sí, continuemos haciendo fiesta por este acontecimiento, y ahora compartiendo todos juntos esta comida de fraternidad. Gracias.